Hola amigos, soy Dan Aragua y estoy caminando aquí con Canela y con Chado. Estoy trabajando la desensibilización en ella, ya que después de 5 años de estar con más entrenadores y un etólogo, no pudieron resolver el comportamiento de que no se podía acercar con otros perros. Aquí estoy ya trabajando con ella, en un espacio abierto, con los tractores, cada uno en una mano y ella se está comportando mejor. Desde luego que he puesto a su lado un perro equilibrado para evitar que ella copie comportamientos negativos. Ella es Canela, a mi lado izquierdo, y él es Chado. Yo soy Dan Aragua, nos vemos pronto.